Incade sigue haciendo realidad la oportunidad de que los alumnos o la mayoría de ellos transiten la experiencia de práctica profesionales, es decir, desarrollan conocimiento en una organización, en una empresa antes de culminar sus estudios aquí en el Incade. Esa es la razón por la cual vamos a estar charlando con una alumna que está en este momento pasando esa hermosa experiencia. Hola, muy buen día. Buen día. ¿Cómo te llamás? Me llamo Denise, soy estudiante de la carrera Comercio Exterior y Administración Adonera. Bien. Estoy cursando el tercer año y ahora estoy realizando las prácticas profesionales. Bien, qué lindo. Una experiencia nueva, diferente, que hace que vos posibilites que todo ese conocimiento que fuiste adquiriendo a lo largo de la carrera, ahora lo pongas en práctica. Una manera de validar a ver si eso que todos te fueron enseñando, contando, que vos incorporaste como conocimiento, ahora en la práctica cómo funciona, cómo te sirve, cómo te agrega valor también a vos como futura profesional, ¿no? Sí, me gusta sentir como que esa emoción de que realmente adquirí los contenidos cuando hay que completar alguna planilla o algo y ver, ah, esto lo sé, esto lo di. Ah, qué bien, eso. Eso es lo más lindo que te puede pasar dentro de esa experiencia. ¿Dónde estás haciendo tu práctica? Mis prácticas las estoy haciendo en Squalow Trade. Bien. ¿Es una empresa que se dedica a qué? Exportan distintos tipos de maderas, aserradas, asentadas. Bien, a diferentes lugares del mundo. Qué lindo. O sea, que para vos, para tu carrera en la que estás formando, excelente oportunidad de poner en práctica ese conocimiento de tanta cantidad de trámites que se tienen que hacer a la hora de exportar un producto. Sí, es increíble. Además, el área que más me interesa sí es todo lo que serían los papeles, la documentación y demás. Bien. Entonces, estar haciendo mis prácticas justo en esa área también es enriquecedor para mí, tanto como profesional, pero también personalmente. Qué lindo, Denise. Y cuando estás haciendo ese momento de práctica, ¿te acordás así de alguna cátedra especial? Dice, ay, mirá, esto yo lo vi en tal lado con tal profesor o tal profesora y me acuerdo que me explicaron que me enseñaron o cuando rendí el examen justo de esto. ¿Te acordás de esos espacios? Sí, más que nada con las materias troncales. Bien. Pero sí, veo tal documentación y digo, bueno, esto lo vi en tal materia, esto lo vi, no sé, en exportación. Qué lindo. Y así. La materia de exportación. Sí, pero hay igual muchas materias en las que se relacionan. Claro. Como hay que organizar la documentación también hasta computación está incluida. Claro, exactamente. De acomodar los PDF, los archivos. Toda la parte tecnológica que hoy forma parte de toda la formación profesional, ¿no? Sí. ¿Y hace cuánto empezaste esta práctica? A inicios de agosto. O sea que hace muy poquito. Muy poquito. Pero tenés ahí para desarrollar, va a depender de vos, de tu aplicación, de tu dedicación y desarrollar dentro de la empresa por mucho tiempo. E incluso sabemos que las organizaciones, las empresas mías con las que yo hago más convenio siempre abran la puerta y la oportunidad después que los alumnos hacen práctica de acuerdo al perfil de cada uno, que se pueden incorporar también como parte del equipo estable, digamos, ¿no? Bueno, y también como dato que acompaña esta práctica que estás realizando, conociste el espacio edilicio de la empresa. Ahí también sabemos que hay cosas muy novedosas para destacar. En tu visión, ¿cuál puede ser? Y es una empresa muy ecológica. Bien. Me habían comentado el primer día en la reunión que reciclaban el agua, que tenían paneles. Exacto. También cuentan con los distintos tachos correspondientes y demás. Bien. Para reciclar agua y volver a utilizarla. Claro. Sí. Tienen también el sector para el agua potable, que sale de la canilla. Bien. Y entiendo también que tienen espacios compartidos de trabajo. Es decir, donde se reúnen en equipo, trabajan entre todos. También es parte de la dinámica de los equipos de trabajo. Me gusta también porque en el área en la que yo estoy, que es la de planta baja, están varios escritorios y se encuentran varios empleados ahí. Entonces, mientras yo hago mi práctica, también puedo escuchar cómo ellos van desarrollando su trabajo. Ajá. O si tengo alguna duda, además de mi profesor tutor, también me la puede responder. Exacto. Excelente. Entonces, es un lindo área de trabajo. Qué bueno. Me alegro mucho. Me alegro que también hayas de alguna manera encontrado ese ambiente, esa cultura de la organización que te facilita esta experiencia porque es la primera vez que estás poniendo en práctica tus conocimientos. Bueno, felicitaciones, Denise. Te deseamos todo el éxito en este camino. Y contame cuál es tu experiencia con el Instituto INCADE y la formación aquí. Me parece que es un instituto que tiene muchas posibilidades en cuanto a horarios y demás. Que en mi caso me sirvió mucho porque tuve situaciones personales con las cuales no podía cursar siempre presencialmente. Y me dieron las herramientas como para que yo no abandone la carrera. Qué bueno. Que pueda continuar. Y eso es algo que me motivó mucho. Qué lindo. Además de las posibilidades que hay de los convenios para poder seguir después la licenciatura y avanzar. Totalmente. Si yo quiero dar un paso más además de la técnicatura, tengo la posibilidad de hacerlo. Exacto. Con la siglo XXI que tenemos la equivalencia para que puedas usar las materias que te faltan. Así que un lindo caminito también a seguir ahí y ponerse como objetivo. Queda mucho para recorrer agua. No, seguramente que sí, pero en el mientras tanto ya probablemente vas a estar también poniendo en práctica tus conocimientos. Es lo más lindo de todo. Bueno, Dani, felicitaciones nuevamente y muchas gracias por compartir tu experiencia como alumna en el INCADE. Gracias. Gracias.